¡Ahhh! 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 ¡Round secure! ¡Avamos a la siguiente! ¿Es mi mamá? ¿Por qué no te sale el nombre? Jajajaja Es muy jeju caso le mandaste A los dos, a los de las tuyas André, estamos quedados No dijo nada ¡Eres tan rico! Si, si, me se mariqueo Me lo comía peor ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que pasó, mira No, no, es que... Estás escribiendo en ese aspecto Ah, es que no viste como la gané ¿No viste la muerte que se tiró Pedro? No, no, no Con el sniper No, no la vi ¡Ay verga! ¡Maricón este loco! ¡Qué ladilla! ¡Gracias! ¡Gracias!